José Eugenio ¿Qué tal José Antonio? Salam Alcum Salam Alcum Oye, ¿qué nos tienes para hoy? Oye, pues para hoy nada, pero este sábado tengo un programa que me tiene bien emocionado. Vamos a ir del siglo XVII Sergio Tellespón nos va a contar los chismes que se traían entre la cuicha y la sorjuana y de ahí nos vamos a pasar al rabioso siglo XXI con Carlos Ramiro Escobra que nos trae un video de arte conceptual grabadísimo. El noticiero de poesía, sábado Alcum Salam